Sí, creo que fuimos superiores en toda la línea de juego, lastimosamente no entró la pelota y bueno, el fútbol es el resultado y hoy no vamos con un amargo empate. Sí, este es el primer partido de este grupo, creo que hay muchos goles nuevos, hoy se vio el trabajo que hemos hecho en estas cinco semanas. Estamos tranquilos porque por eso, por el funcionamiento del equipo, sabemos que van a llegar los goles, van a llegar las victorias y estamos tranquilos más que todo por eso. Esas son nuestras aspiraciones, nosotros vamos partido a partido, ya los puntos dirán para qué estamos, nosotros estamos convencidos que aquí esto es un fortín para nosotros, aquí nadie nos puede ganar y estamos con la convicción que vamos a hacer las cosas bien y bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí, un partido duro por la cancha, por la temperatura, porque el rival es complicado, pero bueno, iremos a hacer nuestro trabajo, iremos a sacar puntos allá, a seguir sumando y ya tranquilos. A partir del lunes y el profe Irati irá trabajando el partido. Hoy creo que se vio muy bien en todas las líneas, creo que nos faltó fue la definición, el gol, pero eso va a llegar, eso va a llegar y todos los días vamos a trabajar, seguir sumando, hay cosas siempre por corregir y bueno, para eso están los profes.